¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Les tengo un nuevo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a continuar y estamos aquí nuevamente con nuestra serie de Operation. Y en este capítulo vamos a ir a tamear a ese espinosaurio que está por allá. Tenía pensado hacer otra cosa, pero no he podido preparar el capítulo porque me he hecho un lío con el capítulo de la isla. ¿Saben dónde fuimos a conseguir el artefacto del bruto? Es que fue una locura. Solamente para prepararlo fue una locura. Para pasar y conseguir el artefacto... ¿Saben qué? Se los voy a contar mientras vamos a tamear al espinosaurio. Pues los que están viendo la isla, ¿saben? Ese capítulo va a salir antes de este. Sabrán que la base está al otro lado de donde está la cueva submarina donde está el artefacto del bruto. Y yo en mi infinita sabiduría, pues elegí el camino más corto que era el de la zona nevada. Y yo dije, pues, si voy rapidito, paso sin ningún problema. No, pues no es así. Sí, sí, un gran problema. Porque hay lugares en esa zona nevada donde la vida te baja tan de golpe y de verdad me he muerto en menos de un minuto. Tenía la vida casi al completo y cuando me di cuenta ya estaba muerto y no hay mi espinosaurio. Me cago. ¿Dónde se ha metido el señor? Uy, que hasta por allá comienzan los dinos. Bueno, chicos, les sigo comentando. El caso es que yo estaba todo feliz de la vida. Iba por abajo, por abajo del agua porque ya ese menos frío. Pero cuando me di cuenta, mi vida empezó a bajar tan de golpe, tan, tan de golpe, que nada, empecé a acelerar tratando de buscar un lugar en el cual hiciera menos frío. Pues no, me morí. Pero entonces, ¿cuál ha sido el problema? Lo vamos a colocar en neutral. Ahí está, perfecto, ahora sí. Vamos a ver si le llegan. Uy, que está allá el señor, no le va a llegar mi flecha. A ver, tal vez un tiro de estos de tipo Legolas. Así con calculada la caída. Ura, ha, ha. No, ¿qué le voy a dar a ese señor? Y si se está alejando el desgraciado. Bueno, chicos, el caso es que, nada, morí. Inmediatamente fui a presión en mi base. Y lo primero que hice fue preparar las fría curries, que ahí tardé un buen rato. Terminé de preparar las fría curries y nada. Me fui, me subí a Argentavis, a nuestra agenda, y me fui en busca de mi cuerpo. Porque como saben ustedes, yo con mi gran capacidad de georreferenciación, para ubicarme, yo estoy, no, yo nací malo para ubicarme, ¿saben? He estado 20 minutos tratando de encontrar mi cuerpo. Bueno, he encontrado mi cuerpo. ¿Dónde está el bendito? Ahí está, ahí está, ahí está. Encontré mi cuerpo y ahí estaba el mosasaurio y estaba el plesosaurio. Pero, ¿y los megalodones? Y el Baryonyx, ni les cuento. Están totalmente desaparecidos. Bueno, lo que pasa es que yo me puse nervioso. Bueno, veo. Estoy dando. Un poco más de caída. ¿Vale? Ahí. ¡Uy, ya va! No es mucho. Tal vez ahí. Yo me puse nervioso cuando vi que mi vida empezó a bajar. Entonces, pues... Uy, ¿qué está ahí? ¿Hay un alfa por allá? Espérame un segundo. Me puse nervioso y empecé a acelerar. Y mientras aceleraba, pues, empecé a dejar a... Ah, no, no, es simplemente está busteado. Empecé a dejar a todos atrás. Y, ¿saben? Los megalodones aparecieron a 400, 500 metros de donde estaba mi cuerpo. Y el Baryonyx, ni les cuento, ¿saben? Uy, ¿contra qué se está peleando el señor? Por eso, dale, dale, dale. Oye, pero... ¿Y si vienes? Me cago. Voy a tener que dar una vuelta. ¿Dónde me subo ahora para que este señor... Es que se está cargando a todo el mundo. Me cago. ¿Yo qué hago ahora? Espera un segundo. Ahora sigo con la historia. Tengo que ver. La manera es que se va hasta allá el infeliz ese. ¡Uy, mire, 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 mire! Espero que ese no se acerque a la... ¡Uy, espero que eso 32! Espero que eso no se acerque a mi base. ¡Me cago! Esta zona tampoco es tan segura. ¿Y qué hace ese señor que está ahí? Espera, espera. ¿Qué hace ese señor ahí? ¿Y ese oso qué hace ahí? Estaba caminando por ahí. Cuando se dio cuenta, estaba ahí arriba. A ver, voy a tratar de darle al... ¡Oh, es que está muy lejos! ¿Y saben? Podría ir y tratar de hacerle agro. Pero el caso es que ese bicho es muy rápido. Espera, en cambio de planes, cambio de planes, cambio de planes. Planos, 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 planos. Ven, ven, ven. Vamos a tener que dar una vuelta entera. Dios, ¿cómo se ha ido tan lejos ese señor? ¡Me cago! Vamos a tener que dar una vuelta hacia allá. Justo por donde está el bendito cangrejo ese. Va a poder llegar al espinosaurio ese. Lo que me está preocupando es el cangrejo. El golem por lo menos se ve ya lento. Ese cangrejo no se ve lento para nada. ¿Y qué está haciendo ahí? Dios mío. Está ahí al ladito de la casa. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a pasar con mucho, mucho cuidado esto. ¡Vale, salta! Me he dicho que si me bajo en ese momento antes de caer. Exacto. Ni yo ni la montura recibimos daño. Muy buen consejo, ¿saben? Así que vamos a dar esta vuelta por aquí. Miren, si está ahí el desgraciado va a venir a... ¿Y yo cómo me cargo ese bicho? ¿Saben? Lo que estoy dándome cuenta es que no hay muchas monturas voladoras aquí. No he visto ni una sola hasta ahora. Uy, ¿quién se ha comido eso de ahí? No he visto ni una sola montura voladora hasta ahora. Si tuviéramos eso, pues podríamos llamar al... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Esperen, esperen. Esto se ha complicado un poco. Un poco muy mucho. ¿Qué es esto? El topo. Esto se ha complicado un poquito, chicos. Necesitamos la ayuda de nuestros asoladores. Vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá, muchachos. Se ha cansado este señor. Necesito mis asoladoras para esta misión. Vengan para acá. ¡Uy! Como va subiendo el nivel, ¿eh? ¿Qué le subo a estos señores? Un poco de... Sí, daño. Que haga un poco más de daño. Y usted, señor... ¿Cuánto? Dos mil de vida. Haga un poco más de daño. Ya está. Muy bien. Chicos, nos vamos. Vámonos que tenemos que también a un espinosaurio. ¡Me cago! ¿Cómo el espinosaurio? ¿Cómo se le ocurre irse tan lejos? Dios mío. Bueno, el caso es que ya. Al final encuentro todos mis dinos. Y me voy hasta la... Hasta... La ubicación de la cueva que está... Dios mío. ¿Qué lejos que está eso? Pero bueno. Cuando llegué, ¿saben? Lo complicado de la... De esa cueva subterránea. No eran los dinos ni su nivel. Me cago. Ese bicho es gigante. No, y no es para nada lento, ¿eh? No es para nada lento el desgraciado. Entonces... Bien, bien. Bien, me siguen, me siguen. ¡Uhú! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Uy, ya voy! Miren, miren. Esa sangre no es de nosotros. Es de ellos. Que quede claro. Ese bicho de allá me da mucho miedo. Vamos a avanzar. Síganme, muchachos. Aquí hay un espino por ahí. Que tenemos que tamear. Yo creo que si voy hacia arriba, hacia allá... Lo vamos a poder tamear. A ver, me siguen, me siguen. Muy bien. Entonces. Tengo que buscar... ¡Wow! ¿Qué es? Está aquí el espino. Me cago. Y aquí hay un... ¡Uy! Aquí hay un carno. ¡Uy! Uy, ¿qué es que tiene ese carno? Es un carno sin más. Y sabe, me lo voy a cargar. Voy a esperar a que se maten entre ellos. Y voy a ir y voy a rematar al... Al vencedor. Sé que suena esto... ¡No, no, no! ¡Se lo cargó! No, pero va a caer ahora. Vas a ver. Está sangrando, güey. De repente se va a tumbar en el piso. Me voy a comer a este señor. Ahí está... Ah, ¿verdad? No, no voy a dejar ese cuerpo ahí. Y lo que voy a hacer es... Voy a dormir al... Al espinosaurio. Vamos rápido, vamos rápido. Y la carne de primera. Claro, claro. La carne de primera. Ese cuerpo se va a mantener ahí todavía un buen rato. ¿Dónde están, señores? Venga, 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 venga. Venga por acá, venga. Muy bien. Desde aquí, desde aquí. Exactamente. Todos quietos. Nadie me siga. Y todos en... Neutral. Nadie ataque. Ahora, desde aquí va a ser mucho más fácil darle con las flechas, ¿verdad? Uy. Se lo ha comido. Es mi imaginación. Es mi imaginación. Se han comido a mi espinosaurio. El carnotauro de nivel 33. Me cago en... El carnotauro de nivel 33. Se ha comido a mi espinosaurio. Sí se lo ha comido, ¿verdad? Sí. Ese era mi espino. Se lo acaba de comer. El infeliz ese. Se acaban de comer a mi espinosaurio. Se acaban de comer a mi espinosaurio. Es que... Es que no, Dios. No le doy ni una, ¿saben? Ni en la isla, ni en acá, ni en ningún lado. Voy a tener que tamear un... Un carno. ¿Estoy dando? No, es que no le voy a dar. No, es que no te vayas. ¿Por qué te vas? No, no. Y me voy a caer, banda ver. Me cago. Me cago. ¿Le doy? ¿Qué le doy? No le doy nada. No le doy nada. Deja de moverte, miserable. Ahí, 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 ahí. Le doy, ahí, le doy. Van a ver. Esta habilidad legoliana. Ahí. Ahí. Sí, sí, sí. Le he dado, le he dado, le he dado. Muy bien. Es que no tengo ángulo. ¿Y saben qué es lo malo? Sí, ya saben lo que es lo malo, ¿no? El carnotauro te hace focus. Ah, no, que está allá el espino. Me cago. ¿Para qué le he dado al carno? ¿Para qué le he dado al bendito carno? Si el espino está aquí, Dios. ¿Y ahora qué hago yo? Está aquí abajo, él es... Ay, Dios mío. Acabo de complicar todo. ¿Será que pasa esto por aquí? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que no le voy a poder dar desde acá. No hay ningún bicho por acá que me va a atacar, ¿verdad? Voy a buscar un ángulo. O potente. ¡Mire, mire! Aquí le puedo dar. Pero es que se va a acercar. ¡Vamos! ¿Le he dado? ¡Sí, le he dado! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Uy, se está! ¡Se está agarrando! ¡Se está agarrando con el carno! ¿Quién sobrevivirá? No tengo la menor idea, pero el carno tiene un nivel muy alto, ¿sabes? Demasiado alto. ¡Ten! ¡No! ¿Y mi espinosaurio? ¿Y qué? Solo yo complico las cosas de esta manera. ¿No tengo un lugar del cual disparar? Es que si yo me caigo aquí ahora mismo... No tengo un lugar, un ángulo bueno para disparar. No, es que no se ve. Soy capaz de saltar aquí. Soy capaz de saltar ahí, ¿sabes? Y como estoy muy loco... ¡Uhú! Dios, no te caes. ¡Le tiras! ¡No! ¡Déjame paz! ¿Y qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¡No! ¡Cago! ¡No se puede subir en esos árboles! ¡La madre que los parió! ¡No! ¡No! ¡Cómete al bicho ese! ¡Cómete al bicho ese! ¡Cago! ¿A qué no puedes pasar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha buggeo? Se está comiendo al... No sé. Y me voy, pero... ¡Uy! ¡Que aquí hay otro espino! ¡No! ¡Me cago! ¡Uy! ¡Se ha buggeo! ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me ha corralado el desgracio! ¡A ver! ¡Vamos a ver cuánto aguantas! Antes de escapar, desgracio! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¿Qué te parece? ¡No! ¡Me está atacando el otro bicho! ¡Dios mío! ¡Estoy con un hueso roto! ¡Estoy con un hueso roto! ¡Estoy con un hueso roto! ¡Espere, espere, espere! ¡Uy! 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 ¡Ecupe, se recupera! ¡Come carne, come carne! ¿Y el espino que está buggeado o qué? ¡Me cago! ¿Yo no puedo subir acá? ¡Sí, sí que puedo subir! ¡Espere, espere! ¡Que me salvo! ¡Que me salvo! ¡Que me salvo! ¡Vamos! ¿Qué es eso de ella? ¡Espino! ¡Es que hay un montón de espinos por acá! ¡Me cago! ¡Esperen! ¡Eh! ¡Estoy muy nervioso! ¡Vamos! ¡Come un poquito más! ¡No me está viendo! ¡No me está viendo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Que me hago! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! Los hongos malos Los hongos malos Los hongos malos ¡Hay un espino! ¡Estoy fuera del rango! ¡Estoy fuera! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Vamos, vamos Vamos, 6 6 Vamos, vamos, vamos Que me salvo, que me salvo Hay otro espino por acá Hay otro espino Hay un montón de espinos Yo estaba preocupado por el espino Pero hay una cantidad de espinos Por todas partes Dios mío Casi, casi muero, casi muero ¿Dónde están mis dinos? ¿Dónde están mis dinos? Tengo que buscar otra Otra estrategia Otra estrategia Cajo Oh, por fin mis dinos Chicos, como los he extrañado No me vuelvan a dejar Pero el problema es ¿Cómo le hacemos? Benditos hongos esto ¿Cómo no te vas a poder subir A uno de estos hongos? Oh Bueno Tenemos un espino por allá Que no lo podemos atacar desde acá Tenemos que encontrar La manera de buggear A uno de estos bichos Mire, mire Allá hay otro espino Es que es de nivel 1 Volvamos Me monto a mi A mi señor este Y le damos 2 A Sigan ¿Me están siguiendo? Perfecto Vámonos Por allá hay un espino Pero no tengo manera de buggearlo Así que Lo que vamos a hacer Miren, está allá el espino Voy a dar una vuelta entera Y ahora acabo de notar Y creo que ese espino El espino que estaba Donde estaba el otro Por cierto El espino que estaba Donde estaba el otro Está peleando contra algo Venga, venga Ustedes, venga Sí, sí Han spawneado Han respawneado No estaban ahí Esos señores Están respawneando Los dinos Que aquí respawnean Mucho, muchísimo más En la isla ¿Sabes? Yo no he vuelto a ver dinosaurios Me cago Miren, miren Por ejemplo Estos escorpiones No estaban aquí Pues sí Acaban de aparecer Este bicho es bastante duro Se los han cargado sin más A ver Vamos para allá Y desde aquí Yo creo que tameamos Al Al espinosaurio este Que está aquí abajo Cambio de planes Cambio de planes, chicos Cambio de planes Cambio de planes Vamos Y desde aquí Tameamos uno de estos señores Uy, miren ese señor Ven, no les digo Han respawneado ¿Me están siguiendo? Este no lo vamos a comer Uy, u, 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 u Ataque Ataque Eso Listo Muy bien Y dejen ese cuerpo ahí Porque si no me equivoco Este señor nos da ¿Cómo es que se llama esta? Carne primera De las buenas Es ese bicho de allá Es que nada No podemos estar tranquilos Ni un solo momento Siempre hay algún bicho por acá Que nos va a querer atacar Ahí está Está peleando contra algo Es mi imaginación Es que volvemos a lo mismo No le voy a poder Atacar Pero yo Aquí Aquí me siento más confiado ¿Saben? Todos Quédense quietos Y todos En Está en neutral Ya no me acuerdo Todos en neutral Listo Vamos a este señor Vamos a este Siento muy confiado Yo creo que lo hacemos Toma No le doy Toma Le doy Oh Le doy Le doy Le doy Vamos 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 ¿Saben que lo voy a traer Un poco más por acá? De tal manera que aparezca Sí, sí, sí Aquí, 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 aquí Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien Vamos Miren, miren Que se agarra duro Con el bicho este Pero Pero saca El cuerpo Muchacho El cuerpo Eso, eso, eso Lo tenemos Lo tenemos Espero que no se lo cargue No Esperen, esperen No voy a dejarlo ahí Porque yo también le estoy haciendo daño Con las flechas O sea que Voy a ayudar al Diplodux A que se lo cargue Y ese Diplodux Es muy, muy potente Tiene un nivel como Creo que era 30 y algo Creo que sí se lo va a cargar Uy, mire, mire ahí Está apuntándose la fiesta Ahí ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No tengo la menor idea Yo quiero un espino Uy, qué sí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Por favor Uy, se lo cargó Ahora sí, eres mío Es que no le doy ¿Dónde se ha metido este señor? Ahí, 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 ahí Ahí Muy bien Perfecto Le voy a dar en la cola Pues no tengo de otra Cago, es que se mueve este señor ¿Dónde se ha metido? Ahí, ahí, ahí ¿Qué estoy dando? Ahí, ahí, ahí Muy bien Pero no te muevas Por favor Dios mío Cancela, cancela No hay ningún Me cago, ahí hay otros arcos Dios mío ¿Dónde están mis bichos? Venga, venga, venga Nos cargamos un zarco Venga, venga Aquí se respawnan estos señores Se ha bajado Bueno Comida para el espino Ahí está el espino Ahí está el espino Vamos Aprovechamos, aprovechamos En la colita Ay, pero es que no le voy a dar nunca a este Bendito espino Ahí está Ahí está Vamos Pero dale, hijo mío Ahí está, ahí está Aquí, aquí Este es el lugar Este es su lugar Oh, aquí este es el lugar Vamos Perfecto Tenemos ángulo, tenemos ángulo Aquí sí le damos a gusto ¿Sabes? Aquí sí le damos a gusto Vamos, vean que va a caer Este sí es nuestro, chicos Este sí es nuestro Lo tenemos, lo tenemos Vamos Vamos Ahí viene, ahí viene Viene, viene Su, 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 su Me cago, se ha roto ¿Cómo se va a romper el bendito? ¿No le estoy dando? No irás a subir tú No, ¿verdad? No irás a subir, ¿no, señor? Don Espino No se le ocurra subir, por favor No se le ocurra subir No, ¿qué quiere subir? ¿Qué quiere subir? Me está mirando Me está mirando Pero yo te voy a dar Miren, ahí entre ceja y ceja En medio de los ojitos Es buena gente Y se coloca ahí Para que lo tamemos Esperen que ahora sube Y me destrozco No, no, no No hagas eso No hagas eso No hagas eso No hagas eso Se está yendo Pero que es muy rápido Me cago en su ¿Será que vuelve? Esto lo tengo que reparar Ahí de alguna manera No lo puedo reparar ¿Y mi espino? ¿Y mi espino? No contaba con que el espino Se iba a escapar Bueno, ya sabía, ¿no? Pero Yo no sabía que el espino Era tan rápido El desgraciado este ¿Dónde está el bendito espino? ¿Este? Está por allá El desgraciado Vamos, vamos, vamos Está tontado Está tontado Es nuestro, es nuestro Nos tiene miedo Nos tiene miedo Cago, ¿dónde está el bicho este? ¿Cómo es que se mueve tan rápido? Vamos Que me ataca, que me ataca Lo he dormido, lo he dormido Lo he dormido Lo he dormido Sí, señor Sí, señor Vamos Ahora Espérate, espérate, espérate Le voy a colocar esto Solo por si acaso Ahí, pum Listo Quédate, quédate No hay ningún bicho Que te va a comer aquí, ¿verdad? No hay ningún bicho Muy bien, muy bien Vamos Recuerdan que había un Uy, un gozno Recuerdan que había un Por allá un bicho estos Que nos hemos cargado Y hemos dejado su cuerpo Porque ese señor No nos daba carne de primera Pues vamos a ir por ese señor Chicos, chicos, síganme Síganme, síganme Venga, venga Venga por acá, venga por acá ¿Dónde está el cuerpo ese señor? Aquí está, aquí está, aquí está Ya lo encontré, lo encontré Este señor nos va a dar carne de primera Muy bien, chicos, ya está Carne de primera, perfecto Y solo me da una, creo Solo me ha dado uno El miserable este No, no, los hongos rojos Me cago Se va a morir Se va a morir mi Mi brosurriador Oh, ¿me están siguiendo? Me están siguiendo Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien ¿Estoy capaz de irme a cargar algo? No, mejor no hago tonteras, ¿saben? Voy a ir a cargarme algo Y voy a terminar muerto yo Entonces A ver Nos bajamos por acá Y este señor ¿Qué tiene? Tiene uno, dos, tres De carne de primera Eso es más que suficiente Vamos a esperar un ratito Un ratito A que este señor le dé hambre ¿Cómo le baja la inconsciencia? No, toma, 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 toma Esperen, ¿cómo era esto de la comida? Con 50 Con cada 50 Que le baje Era una porción de comida, ¿verdad? Vamos a hacer eso Vamos a hacer un calco Solo tengo esto de Uy Esperen, aquí hay una Una bolsita de algo Esperen que aquí hay una bolsita de algo Es del sarco Dame No tiene carne de primera Uy, pero miren ¿Qué es esto? Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Lo demás Me lo llevo Toma agua, toma agua Quita eso Quita eso y toma agua Oh, pero toma agua No quiere tomar agua Ya está Este es No me interesa No, nada interesante Necesito carne de primera Necesito carne de primera Bueno, con esas tres carnes Yo creo que es más que su Suelta ¿De qué nivel es este señor? Nivel 20 A ver Vamos a hacer el cálculo rápido Violento Si le bajas Menos 50 Menos 50 Menos 50 Le falta mucho Pero no importa Tenemos un espinosaurio Casi muero en el intento Y es de nivel 20 Está muy bien Está muy bien Estoy emocionado Estoy emocionado Dios Mío El carquinos No se los dije El bendito carquinos Ha ido a la base Y se ha cargado a nuestro parasaorio Cago en el carquinos ese Se acaba de cargar A nuestro parasaorio No les digo Es que estaba muy cerca Estaba demasiado cerca De nuestra base Toma eso A ver 2700 800 Ahora mismo Come una vez Tiene que estar en En 690 Uy no Es que le falta bastante Tiene que estar En Ah no En 2700 Tiene que estar En 2710 Para ser más exactos ¿Qué es? Espera ahí Vamos Espera Espera ahí No pasa nada No pasa nada Que no quiere sacar la carne Porque después se pudre Y ya saben todo el lío Que se hace eso Bueno chicos Lamento decirles Es que nuestro parasaorio Parasaorio era ¿Cómo es que se llamaba? Ha caído Ha caído Pero yo creo que murió De una manera muy valiente Pero ha muerto al fin Y al cabo Dios Como odio esos bichos Y ahora que hago Con el carquinos ese Como me lo cargo Que hago para Será que este Mi aberrante espino Se lo carga Es que la veo difícil Ya me dijeron que ese señor Tiene una cantidad de vida Como le hago A ver Puedo Lo que puedo hacer Es poner a todos en Lo puedo llevar Para que se pelee Con otro bicho Eso sería muy arriesgado ¿Saben? Eso sería muy muy arriesgado Puedo montarme En mi En mi ¿Cómo se llama este? Mi velociraptor Y lo puedo jalar Para que se vaya a pelear Con otro Y si eso puede ser Bastante interesante ¿Cómo va esto? 2700 Ya no le falta mucho Vamos Hay un par de De narcóticos Ya estás casi Ya estás casi Ya estás casi Vamos Nivel 20 Con la carne Primera que te vamos a dar Uy ¿Cómo va esto? Todavía le faltas En 39 Tiene que bajar Pero un poquito Le falta un poquito Nada más Cuando esté En ¿Cómo sería esto? A ver 2710 Le vamos a dar De comer las 3 Las 3 carnes Yo creo que con eso Ya está Con eso lo tameamos A ver ¿Cómo está la carne? La carne aguanta todavía Dame un poquito más De esta carne Vamos a meter Y la carne se ha ¿Te la has comido? Hijo de tu Se ha comido La carne de primera Se ha comido La bendita carne De primera Me cago en este señor Toma Es que se ha comido La carne de primera ¿Te la has comido Miserable? Nos ha arruinado La La El tameado No importa Ya está Si hubiéramos tenido Las 3 carnes Lo hubiéramos tameado Pero creo que este señor Se lo ha comido No creo que se haya podido ¿Verdad? Ay Bueno No pasa nada No pasa nada No todo puede salir perfecto Estoy consciente de eso Toma tu Tu narcótico Ahora lo malo Es que tenemos que esperar más Y espero que los narcóticos Aguanten Si yo creo que aguanta Tenemos que esperar Va a comer por lo menos Dos veces más Si le hubiéramos dado Las 3 carnes Que tenía este señor Lo hubiéramos Tomeado de una Pero no porque Misteriosamente No No Misteriosamente Han desaparecido Dos carnes ¿No? ¿Cómo? ¿Ve? ¿Ve? No sé tú Tú dímelo Ah Payaso A ver Ya está Una vez más Una vez más chicos Una vez más Y sube 8 niveles Bueno 8 niveles Nivel 28 Voy a ver De qué nivel Jejeje Tú que estás mirando ¿Ah? Tú que estás mirando Así Por cierto El oso es una muy buena montura ¿Ve? Cuando va corriendo Va acelerando poco a poco Poco a poco Poco a poco Y si no se choca con nada Agarra una velocidad increíble Este señor Aparte Que come tanto carne Como vallas Así que de la alimentación No tenemos por qué preocuparnos Aparte Aparte que es Muy muy resistente ¿Ve? Tiene bastante vida Y tiene bastante ataque Es una muy buena montura Y para desplazarnos Es de lo mejorcito que hay Creo que para agarrar Su velocidad máxima Tiene que Agarrar un poco de impulso ¿Ve? Y si se choca con algo Un árbol Cualquier cosa Se detiene y vuelve A la velocidad inicial A ver cómo está este señor De una vez Por favor Espino Que tengo que cargarme Un cacrino Un cucrino ¿Cómo sea que se llama ese bicho? Uy Cómo lo voy a poner Al desgraciado ese Cuando lo agarre Oh muy bien Ahora sí Vámonos Síganme todos Tenemos que ir a ver Cómo está la base Venga 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 ¿Dónde? 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 Aquí está ¿Qué ha pasado? Compañero ¿Qué ha pasado? Cuéntame Yo te voy a vengar ¿Dónde está ese desgraciado? ¿Dónde se ha metido El infeliz ese? ¿Dónde está? Está por allá Mire, 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 mire Se está peleando Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Voy a esperar A ver Espera un segundo Venga, venga, venga Están todos Están todos Muy bien No te preocupes Yo te voy a vengar No No No, no, no No Nivel 32 Disculpa Pero te vengará otro Diplodox Nivel Nivel 12 Nivel El espino está enfrente No me deja ver Eso Ahora sí Nivel 32 No, no, no Te vas a Te va a vengar Otra persona, ¿sabes? No, pero ¿saben qué? Ese bicho se lo va a cargar Ese bicho Yo creo que se lo carga Venga, hace rato También vimos Como en un de esos Se cargaba uno De estos bichos Pero bueno Chicos El desenlace de esta pelea Que no termina nunca Es infinita La veremos En el próximo capítulo Por hoy lo vamos a dejar aquí Hemos conseguido Un señor Don Espino Está ahí atrás Es un aberrante Nivel 28 En estadísticas No me termina de convencer El señor Pero bueno Es lo que hay Tal vez lo siguiente Tal vez lo siguiente Que tendríamos Tamear Es un Triceratops Que está por aquí O qué sé yo Miren, miren Se lo está cargado Uy, se lo va a cargar Se lo va a cargar No, vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto no me gusta Síganme, chicos Síganme que tenemos que ir A subir de nivel A algún lugar Lejos de este señor ¿Por acá? Es que no Por acá no puedo ir Vámonos, chicos Vámonos Vamos a encontrar Algún lugar En el cual podamos Subir de nivel A nuestros dinos Lejos de ese desgraciado Que está por allá Miren que se está cargando A todo el mundo El bicho Lo bueno es que lo están alejando Bueno, chicos Por acá el capítulo Espero que les haya gustado Ya saben, cualquier duda Cualquier sugerencia Dejan en los comentarios Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao